En las instalaciones del Real Automóvil Club de Santa Cruz de Tenerife se celebró la primera charla sobre las notas del copiloto, contando con el campeón de Canarias Enrique Cruz, su copiloto Arida y Bonilla, el piloto Víctor Delgado y Elba Correa, piloto del Nacional de Rally. Escuchamos momentos de lo comentado por los exponentes. Mi buen amigo Ricardo me dijo, quien te diga eso, le dices así, que eso se lo hice a otro, pero a ti no. Me decía, entrenar, es decir, no tienes que pagar, ¿no? Tú cuando vas a entrenar los loros, el bailadero, tú no tienes que pagar. Digo, pues trabaja todo lo que tú quieras. Trabaja, entrena, es decir, al final quien vaya más preparado es el que mejor lo va a hacer. Pues sí, empecé, daba 15 pasadas, 16 pasadas, en sentido contrario, en el otro sentido, apuntaba de todo. Y ahora, después de estos años, este rally, a 15 días antes habíamos dado dos pasadas en un tramo, cuatro pasadas, tiempo libre en mi casa y yo, Arida, que no hemos entrenado. Enrique, eso está bien, cuatro pasas. Arida, que nada más tengo cuatro, vamos a, aunque sea que no estamos haciendo nada. Pues no. Y salí al rally con cinco, seis pasadas y perfecto y súper bien. Con lo que les quiero decir, que tienes que ir cómodo. Si es con cuatro, con cuatro. Si es con diez, con diez. Y si es con ocho, con ocho. Es decir, no hay números de pasada. Eso es un matiz que quería decir. Que el copiloto entienda las notas del piloto. Y esto es sencillo. Es decir, al final van dos dentro del coche y yo necesito entender lo que él me está transmitiendo. ¿Por qué? Pues porque en el mismo momento del rally, si únicamente te ciñes a leer, pues igual no sabes lo que estás leyendo. Él lo que quiere, lo que decía. A lo mejor el orden de las notas, tú necesitas saber qué es para saber cuándo decírselos y antes y después. Y así que pienso que sí, que desde luego que debe conocerlas y más que nada ya por tu propia confianza y tu propia seguridad dentro del coche. Eso es vital, creo. Que tampoco hace falta poner demasiadas notas, sino las notas que son claras, sencillas, porque a veces el exceso de información te hace perder un poco la concentración, porque al final es bueno ir al grano, como digo yo, sencillo, claro y sobre todo unas notas que sean muy seguras. Una de las cosas, por ejemplo, que yo estoy llevando ahora a cabo es que si en una curva pongo izquierda 3 larga, la próxima que ponga larga tiene que ser igual a esa, por ejemplo. Porque a lo mejor si es menos larga o más larga, en Asturias y Llanes, que el suelo desliza muchísimo, una pasada es frenada, a 60 te vas con comas de calle. Entonces cuando, por ejemplo, si pongo larga en una o se cierran una, se cierra tiene que ser todas iguales. Si no, o se cierra poco o se cierra mucho, pero todas las curvas que yo tenga se cierra tienen que ser iguales, por ejemplo, en ese sentido para ir con esa seguridad. Y bueno, la verdad que las notas son importantísimas. Cuando vas por un sitio en el que nunca has estado y que solo tienes dos pasadas para correr, tienes que ver unas notas en las que tú confíes, en las que sabes que vas bien. Y también lo que decía Enrique, que al final, yo pienso que las notas perfectas no existen, sino lo que al piloto le venga bien. Porque, por ejemplo, a Carlos Sainz le va bien que diga derecha 3 ras y a mí ras no me quiere decir nada, por ejemplo. Yo digo cortar o lo que a mí me suene y con lo que vaya bien y segura. Evolucioné muchísimo las notas porque, sinceramente, también es algo muy importante para los pilotos. Yo he vivido estar prácticamente en mis últimos años de carrera deportiva todavía trabajando en las notas. Me imagino que también es sano o bueno el evolucionarlas, pero antes estábamos viendo que Carlos Sainz lo mismo y ella las notas las mismas. Entonces, en ese sentido, a los que empiezan sobre todo, que se centren mucho en ese sentido, que toda la información que puedan coger de pilotos expertos, o sea, con experiencia o de copiloto, sería interesante para que desde un principio tengan unas buenas notas porque le van a servir para siempre. Y sobre todo, da igual que corras con entrenamientos libres, o sea, reconocimientos que sean pocas pasadas o que vayas a hacer pruebas internacionales que suelen estar los reconocimientos limitados a una o dos pasadas, pues te puede ayudar muchísimo. También es verdad que hay veces que dar más pasadas no te va a hacer ir más rápido, o sea, que eso también creo que es importante que les llegue como mensaje, sobre todo a los que no tienen experiencia. Y creo que poco más. O sea, sería interesante eso, que los que empiezan sobre todo, que puedan encuadrar. Y también lo que decía antes, mucha información, porque al final tienes mucha información, una vez un piloto con experiencia, de hecho, actualmente es el team manager, por decirlo así, de alguna manera, Fernando Catevila, me dijo que él utilizaba toda la información que el copiloto le pudiera cantar. O sea, que iba sobradísimo. Nacho Eguren, copiloto y coordinador de esta charla. Bueno, es un evento que hacía mucho tiempo que estaba el Automobic Club intentando que organizáramos a través de Visto, que es piloto de la escudirata y de RAC. Al final nos decidimos a hacerlo, un coloquio con tres pilotos que era un verdadero lujo tenerlos a disposición de todo que hubiera querido acercarse hasta la sede del RAC, en el edificio Olimpo. Y un tema apasionante y complicado como son las notas en los tramos cronometrados. Al final, medio centenar de personas ha querido estar con nosotros esta tarde, durante un par de horitas, pues hablando de un tema desconocido, de un tema apasionante. Y bueno, al final hemos terminado hablando también un poco de la parte oscura de las carreras, lo que se hace dentro de los coches, los enlaces, en fin. Una actividad que creo que debemos apuntarla para repetirla. Juan Farizo, presidente del Real Automóvil Club de Tenerife. Dentro de los actos que el Automóvil Club de Tenerife tiene previsto, se ha celebrado hoy un curso de copilotos de rally, donde han participado 60 personas que suelen acudir a estos eventos y nada, será uno, es el primer acto de una serie sucesivo de asistencia que vamos a hacer respecto a los rallies de velocidad, de regularidad y todo lo relacionado con el autoaguelismo. ¡Gracias!